Muy bien, continuamos en Dinámica y estamos en este segmento con Federico Cánovas. Él es referente coordinador del programa Alfa. ¿Qué es el programa Alfa? Bueno, ya lo vamos a estar comentando, pero tiene que ver con un fortalecimiento educativo a aquellos chicos que no tuvieron los aprendizajes necesarios en el medio de la pandemia. Bueno, Federico, primero, muy buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos, por brindarnos este espacio para difundir. Alfa significa Asistencia, Lineamiento, Fortalecedores de Aprendizaje. Está destinado a jóvenes de educación primaria y educación secundaria de toda la provincia y, en el caso de secundaria, el universo de las escuelas orientadas y artísticas. En este momento estamos brindando, durante el receso, fortalecimiento en escuelas secundarias y, bueno, tenemos el dato positivo de que, si bien contábamos con que hubiese una disminución por el receso, porque muchas familias por allí se van a descansar, exactamente, con sus familiares también, bueno, están asistiendo una gran cantidad de jóvenes y eso lo vemos como algo importante, algo positivo. Bien, y esto tiene que ver con una ayuda, un apoyo, aquellos chicos, como decíamos, que no pudieron lograr los aprendizajes necesarios, pero esto viene desde la pandemia. Exactamente. Nuestro objetivo es brindar fortalecimiento y asistencia a los jóvenes que a causa, o por causa también de la pandemia, de los efectos de la no presencialidad, ¿no? Vieron desfavorecidos sus aprendizajes, sus saberes, sus capacidades también. El dispositivo pone atención también, no solamente quizás en dudas específicas de las materias, sino también en la capacidad de estudio, en técnicas de estudio, en alentarlos también a que se presenten, a que se presenten a estudiar, a rendir, ¿no? Claro, sí, 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 la verdad que... ¿Y cuántos son los chicos que están allí en este dispositivo de data? Bueno, a principio de año hicimos un relevamiento y dio como aproximadamente 10.000 jóvenes, 4.000 para educación primaria y 6.000 estimativamente para educación secundaria. Claro, son más de lo que ustedes creían que a esta altura podrían tener, ¿no? ¿O es el número más o menos en el que rondaban en cuanto a las especulaciones? No, nosotros en realidad hicimos como este sondeo y hemos estado siempre trabajando codo a codo con las escuelas, escuchando sus necesidades, la intención del dispositivo es brindar un servicio a la realidad que la escuela nos presenta, ¿no? En cuanto a si es poco o lo esperable, digamos, no sabría... No está planteado de ese lado. No está planteado de ese lado, pero sí, por ejemplo, por la cantidad de espacios. Eso sí, tenemos muchos espacios que se adeudan, las materias tradicionales, como por ejemplo matemática, física, química, inglés, y también hay otros espacios como historia, geografía. Hay muchos chicos que adeudan esas materias y otras también, ¿no? Sobre todo en el ámbito de educación secundaria. Así que nuestra intención es brindar un fortalecimiento integral, como te decía recién, que los perfiles de los educadores comunitarios son interdisciplinarios, son con capacidad de comunicación, de escucha. Los chicos por ahí también, detrás de estos problemas cognitivos, de estas dificultades, digamos, académicas, hay también dificultades emocionales. Claro. No siempre solamente son problemas de aprendizaje. Claro, ¿no? O la causa es otra. Entonces, por allí también, el escuchar el brindarles este apoyo de manera integral es necesario, se está haciendo, y bueno, como te decía recién, observamos que gratamente que están participando, y bueno, aprovecho la oportunidad que nos brindan para invitar a las familias, para pedirles a los papás, sobre todo, que inviten a sus jóvenes, a sus hijos, para que se acerquen a las escuelas, para ir dejando atrás, digamos, estos escollos que nos generó la pandemia, y este es el tiempo, este es el momento, ¿no? Yo lo que les digo siempre a los educadores comunitarios es que este año tenemos la particularidad del mundial de fútbol. Claro. En noviembre, bueno, eso siempre es una variable más que empieza a jugar con el rendimiento académico. Un motivacional, decir, bueno, terminar, estar bien para llegar a noviembre, a finales de noviembre, diciembre, libre de poder llevar el partido. Sería genial que funcione de esa manera. Claro, pero bueno, es una expectativa. Exactamente, que los chicos, bueno, aprovechen hoy, hay mesas de exámenes todos los meses, el Ministerio de Educación ha previsto mesas para todos los meses, a fin de año de julio, hay mesas en agosto, en septiembre, en octubre, entonces que invitamos a todos a que se acerquen, a que aprovechen este recurso, que es un recurso valioso, de repente si alguien tiene que ir a pagar una clase de estudio, un profesor particular, es un costo, cabe aclarar que no implica ninguna derogación para las familias, así que están todas las condiciones dadas, ¿no? Por allí nos ha pasado en algunos lugares, en algunas escuelas, que así como quien arma una fiesta, ¿no? Que prepara la mesa, los adornos, la comida, y los invitados no están. Entonces, les pedimos y los invitamos, insistimos en que se acerque, están todas las condiciones dadas, así que los estamos esperando, y hay un gran equipo con mucha voluntad de servicio, que tiene la intención de ayudarlos. Se nota, en tu relato se nota justamente la intención y la gana de poder ayudar a estos chicos. ¿Y cómo se ingresa justamente a este programa? Capaz que nos están viendo los padres, y dicen, bueno, mi chico, mi hijo, ¿tiene algún problemita? ¿Cómo puede formar parte justamente de este programa? Bien, parte de la orientación, entonces, también es, o del fortalecimiento, mejor dicho, es la orientación. Bien. Entonces, que se acerquen a las escuelas, la idea es llegar a todas las escuelas orientadas y artísticas de la provincia, que se acerquen a su escuela, que consulten, si justo no está el profe que ellos necesitan. Bueno, hay un equipo con perfil generalista, están, por ejemplo, tenemos ingenieros, tenemos profes en general de ciencias exactas, que pueden brindar un apoyo, que pueden brindar una orientación en bibliografía, en técnicas de estudio. Entonces, busquen ayuda, búsquennos, nos van a encontrar, estamos en los colegios, y si todavía no hemos llegado a esa escuela particularmente, donde, como decías vos, este papá, esta mamá, tiene inquietud, bueno, vamos a tratar de estar pronto. Estamos cada día fortaleciendo el equipo y llegando a más escuelas, sobre todo el interior de la provincia, por allí nos está quedando en algunos sectores, un poquito sin atender, porque no podemos trasladar profes de acá de la ciudad, el costo es muy alto, entonces buscamos profes del interior de la provincia para que atiendan a sus propios departamentos. En el caso de Valle Fértil, si alguien nos está escuchando y quiere sumarse a este equipo, bueno, los invitamos a presentar su currículum, pueden hacerlo, ahí veía que habían subido una plaquita, ahí hay unas direcciones de correo electrónico, mi teléfono también, no hay ningún problema, pueden enviar el currículum. Bien, perfecto. ¿Y escuelas técnicas todavía no, no? No, escuelas técnicas. No forman parte, bueno, eso sería un proceso quizás más adelante, o todavía, o no está planteado. Para este dispositivo, no. Bien. La escuela técnica tiene otras... Otras formas, claro, sí, sí, sí. ¿Y cuántos son los profes que ustedes hoy tienen dentro del programa? Bueno, en educación secundaria tenemos aproximadamente 300 docentes, y en educación primaria mucho menos. Claro. ¿No? En educación primaria es un maestro por escuela, ¿no? Que en general el perfil es generalista, y bueno, necesitamos por allí, como te decía, algunos para zonas alejadas, o zonas del interior de la provincia. Sí, sí, sí. El Gran San Juan como que ya lo tenemos cubierto con prácticamente todos los perfiles. Bien. Y esto se da en el receso de invierno, ¿en el de verano también se da este modo, este programa, o solo invierno? No se dio en este... ¿En el verano pasado? Claro, no sabemos si se va a extender al verano 2023, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, la verdad que es un gran programa, Federico, porque bueno, le permite esto que decíamos, o esta ayuda a este chico que quizás le faltó algún tipo de conocimiento, y no es necesario tener que pagar o que los padres lleven al chico a un docente particular para poder lograr la aprendizaje, lo tiene en la escuela y lo puede hacer, y es de forma voluntaria. Totalmente, nosotros, bueno, siempre insistimos, el mejor lugar para que esté un joven es la escuela, es su escuela, tiene que estar, tiene que volver en caso de que se haya desvinculado, y bueno, esto es un trabajo entre todos, es un trabajo en equipo, no depende solamente del ministerio, no depende solamente de los educadores, no depende solamente de las familias, todos podemos sumar, ustedes mismos les agradecemos muchísimo como comunicadores sociales este aporte, que nos ayudan, y alentamos principalmente a las familias, que bueno, que entusiasmen a sus jóvenes, sabemos que han habido muchas dificultades, como decíamos recién, pero bueno, ya es tiempo de retomar, de reencauzarse, y de dejar atrás todos estos escollos que han quedado, y también estos espacios que se adeudan, ¿no? Bien, bien, bien. Y ya por último, Federico, repetirle nuevamente a los padres, cómo pueden justamente los chicos formar parte de este programa Alfa, y a los docentes que les están faltando a aquellos departamentos, cómo se pueden contactar, decir tu número de teléfono, no habría problema. Bueno, mi teléfono es 264-419-0938, y con respecto a los papás, pueden acercarse y consultar en la escuela con el directivo, con el preceptor, el equipo de Alfa se ha puesto en contacto con los directivos, se han hecho flyers, se han hecho panfletos, están pegados en los colegios, donde están publicados los días, los horarios en donde se puede asistir, generalmente es en el mismo turno escolar, antes o después de la jornada, y si no también a contraturno y como última instancia, digamos, los días sábados. Pero también tenemos algunas escuelas donde se puede asistir los días sábados. Así que eso sería, sobre todo en la escuela, ahí deben consultar. Bien, y ahora en estas vacaciones es los sábados, o también entre semana. No, no, tenemos entre semana durante el horario habitual, igual si la coordinación fue establecida en base a los medios de transporte, digamos, en la red Tulum, que los chicos tengan esa posibilidad, digamos, de trasladarse normalmente, digamos. Claro, en el horario habitual de clases, ya que no se está dando el dictado de clases normal, tenemos el fortalecimiento. Bien, perfecto. Bueno, Federico, te agradecemos justamente por estar acá en nuestro programa y por dar a conocer este lindo programa que justamente genera esta ayuda a los chicos para poder finalizar sus estudios, para poder aprender también en ese caso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de nuevo a ustedes por invitarnos y por permitirnos difundir este buen dispositivo, como dices vos. Bien, bueno, muchas gracias Federico. Bien, pasaba entonces Federico Canos el referente de este programa Alfa que está ayudando a los chicos justamente para que puedan lograr aprendizajes educativos que durante la pandemia lamentablemente no lo pudieron.